Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí continuamos en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, esta noticia que dice que la policía de Estados Unidos impide un nuevo atentado contra Donald Trump. El Estado Profundo quiere acabar con Donald Trump. El crimen transnacional no quiere tener a Donald Trump. Por crimen transnacional hablamos del cárter de Puebla, Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, etc. Porque ya ha dicho que a Maduro tiene los días contados y que si tiene que colaborar con el señor Primes, colaborará. Y ojo, que es que Trump, amigos, si no entra Trump, y se lo digo así, se lo voy a repetir, a mí ni me va ni me viene. No tengo nada con Trump, no tengo ninguna relación. Pero es Trump o el fin del mundo. Porque viene Kamala Harris y sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que una presidente fuera comunista. Y sería el fin de Occidente tal como lo conocemos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Hablamos del tercer atentado, pero hubo otra detención en su momento también de otra persona armada. Casi cuatro atentados han intentado acabar con Trump en tan poco tiempo. Mira, es por diversas vías que han querido acabar con el expresidente Donald Trump. Recuerda que fue acusado en varios estados por cargos que todavía no forman parte de las leyes de esos estados. Ejemplo, Nueva York. Y se tenía previsto que fuera a ser imputado nuevamente. También tenemos lo que ha sido la destrucción desde el punto de vista mediático de su imagen. No solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, a través de los medios progresistas que suelen publicar informaciones desviadas, manipuladas y también mucha falsa información para destruir la reputación del exmandatario. Y luego, cuando todo eso fracasó, porque todavía el expresidente tiene un porcentaje extremadamente grande del país que le apoya, aparecen entonces los intentos de magnicidio. Ya vimos el que ocurrió en Pensilvania, que se salvó prácticamente de milagros. Y luego todos los intentos que han sido denunciados. Y el último fue en California, donde a este hombre se le arrestó, pero salió en libertad, luego de haber pagado una multa de cinco mil dólares. Y donde este hombre luego plantea una narrativa que dice que él no tenía nada que lo vinculara a la violencia. Y que muy por el contrario, supuestamente él militaba a favor del partido republicano. Pero hoy ocurrió algo que no teníamos previsto dentro de todo lo que es la parte de la narrativa, porque hace pocas horas se dio a conocer un documento del Consejo de Seguridad Nacional. Fue un linkeo que ocurrió en el que el presidente Joe Biden plantea a Irán que se le suministre la información según la cual Estados Unidos consideraría cualquier intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump o con cualquiera de los exfuncionarios o funcionarios actuales de la administración de Estados Unidos como un acto de guerra, con lo cual pues se estaría planteándole a Terán, que sería supuestamente el responsable de todos estos intentos en contra del expresidente para eliminarlo ante las elecciones y por qué está haciéndose esto presuntamente Irán. Y es justamente porque durante la administración del expresidente Donald Trump a Irán se le congelaron los fondos, a Irán se le aplicaron sanciones y el expresidente Donald Trump sacó a Estados Unidos de aquel acuerdo nuclear cuyos resultados habrían sido únicos y exclusivamente que Irán tuviese la oportunidad de hacer crecer todo lo que es la industria nuclear y por ende avanzar en la creación de una bomba nuclear. Estados Unidos en la época del expresidente Donald Trump puso a Irán fuera de foco, prácticamente le secó financieramente y la actual administración devolvió los fondos que estaban congelados, pero adicionalmente a ello volvió a darle esa legitimidad para negociar con ellos nuevamente la vuelta al tratado iraní. Y ahí es donde parte todo esto que el día de hoy surge como una respuesta que no se esperaban mucho por parte de la administración de Joe Biden contra Teherán. ¿Y por qué lo hace hoy a pocos días de las elecciones? Porque hay muchos ciudadanos norteamericanos que se están preguntando qué hay detrás de bastidores con estos intentos de eliminar al expresidente Donald Trump en plena campaña presidencial y cuando el exmandatario tiene una preferencia en muchísimos lugares de los Estados Unidos que eventualmente lo conllevarían a su regreso a la Casa Blanca. Las palabras del expresidente Donald Trump han llegado y han llegado en función de que él ha planteado que va a ser castigado Irán por su protagonismo en lo que es el intento de expulsar e impulsar el terrorismo. Y la administración Biden pues ha hecho esto hoy, ha salido en muchos medios de comunicación como un elemento que le da a la administración Biden un punto a su favor porque está pidiéndole a través del Consejo de Seguridad Nacional que se le advierta a Irán que pare. También Irán había secuestrado información muy importante de la campaña del expresidente Donald Trump para hacérsela entregar a la administración Biden pero al Partido Demócrata. Así que son muchas cosas que están sobre la mesa pero evidentemente un conflicto que no se había visto en ninguna campaña electoral, Jesús. Bueno, Igor, como siempre, es un placer tenerte aquí en el Mundo de Arrojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar porque la verdad que las noticias que vienen son buenas, muy buenas. Dice la noticia, el embajador de Zapatero en Caracas acepta pena de cárcel por cobrar 4 millones de la petrolera chavista. Pero atención, es que Zapatero cada vez está más acorralado por la corrupción en Venezuela. Su hombre de confianza admite mordidas. El que fue el embajador de España en el país sudamericano bajo el gobierno de Zapatero reconoce que cobró por asesorías simuladas mientras que el expresidente mantiene estrechos lazos con Nicolás Maduro. Ahí lo tenemos. ¿Qué le debe Zapatero a Nicolás Maduro? Por ahora no se sabe con certeza. Pero cada vez más aparecen indicios de relaciones y negocios turbios del expresidente con el régimen chavista. La última, el embajador de España en Venezuela bajo su gobierno y hombre de confianza del socialista en el país sudamericano, Raúl Morodo admite haber cobrado mordidas por asesorías ficticias tal y como avanzó en su momento el mundo. En concreto, el embajador de Venezuela durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo confiesa un delito fiscal junto a su hijo con pena de 10 meses de cárcel y pago de 1,4 millones por cobrar operaciones simuladas de falsa asesoría de la petrolera estatal PDVSA una de las principales empresas que maneja el chavismo. El embajador de Zapatero en Venezuela cobraba mediante la emisión de facturas a los clientes por tres sociedades que no tenían una actividad real. Raúl Morodo muestra una gran complicidad con los altos mandos del chavismo como la vicepresidente, Delsi Rodríguez, la famosa de las maletas en barajas con ábalos a la que llamaba en sus cartas con el apelativo cariñoso de querida Gacela. Estas nuevas revelaciones se producen justo cuando en España el informe de la UCO del caso Coldo revela datos del viaje de Delsi Rodríguez a España como que Pedro Sánchez estaba al tanto del mismo o la vicepresidente de Nicolás Maduro habría traído maletas con ligotes de oros y billetes. A esto se suman los negocios de Zapatero en Venezuela como la supuesta mina de oro que tendría el expresidente según desveló el pollo Carvajal. Amigos, si es que es la conexión, siempre lo hemos dicho. Todo empieza con Zapatero. Su embajador, metidos en caso de corrupción. ¿Pero por qué? Porque la corrupción y de ida y de vuelta. Señor Araujo, es que claro, aquí estamos hablando de que este señor Morodo era el hombre de confianza de Zapatero. Era el hombre de confianza en la República Chavista Bolivariana de Venezuela. Sí, y además todos los testimonios que han presenciado la actuación de Zapatero como presunto mediador, en realidad se quejaban de que no era para nada un mediador. Él defendía explícitamente los intereses de Nicolás Maduro en todas las reuniones. No era un observador imparcial, internacional. Esto lo recogen absolutamente todos. El ex embajador de Colombia en la ONU lo dijo en un artículo que realmente la actitud de Rodríguez Zapatero era llamativa por el frontal apoyo a Nicolás Maduro. Estaba muy lejos de oficiar ahí como un observador internacional. Y recordemos que aparte de los negocios que pudiera tener el propio Zapatero, las hijas también están haciendo negocio con esas empresas de eSport, que se llaman. Y luego otra cosa en la que habría que poner el foco, y es muy importante, sobre todo cuando dicen que Venezuela, porque el discurso de la izquierda es como que Venezuela no tiene más remedio porque está en un bloqueo internacional. No es cierto. Se siguen exportando un millón de barriles de petróleo diarios. Está la estadounidense Chevron, está allí. Y está Repsol. Repsol está en Venezuela también con el negocio del petróleo. O sea, ¿qué papel juega Zapatero ahí con Repsol en Caracas? Además, dan un dato que es muy importante. Si la comisión es de 1,4 millones de euros en este momento de pie de Besa, directamente petróleos de Venezuela, que además esto implica cerca de 30 o 40 millones de euros en dinero. Dicho de otra manera, se ha movido cerca de ese dineral sin tener conocimiento. Y la segunda parte de todo esto, ¿cómo Zapatero se puede mover con esa impunidad internacional? Repito, impunidad internacional con Venezuela, con España y absolutamente con negocios turbios. ¿Quién está protegiendo todo esto? Porque si siempre hablamos desde Trump hasta... Pero claro, es que detrás de todo esto existe una impunidad absoluta directamente hacia Venezuela, hacia todos los países que son favorecedores y auspiciadores del narcotráfico, como son muchos países del cono sur que son narcodictaduras. Esta impunidad internacional, estos intentos de magnicidio del loco solitario que siempre aparecen, hay una mano que está moviendo, porque no estamos nada más que viendo la autoría material de muchas cuestiones, pero la autoría intelectual está detrás de todas estas cuestiones. ¿A quién? Repito, la pregunta es, ¿quién es el que le ofrece la impunidad internacional a Zapatero para estar moviendo toda esta cantidad de dinero y estar interfiriendo directamente en la labor de las Naciones Unidas y la labor de Europa a través de las diferentes comisiones que ha tenido Europa en las elecciones en Venezuela? Es que repito, es de una importancia supina, como una persona como Zapatero cuenta con aliados internacionales para que él se pueda mover libremente. Pues vamos a continuar amigos con esta última noticia que dice, Manos Limpias denuncia a Bárbara Rey por revelación de secretos tras los audios publicados por Oké Diario. Vamos a ver el siguiente audio. También comunicaros el tema que tenemos interpuesta una denuncia el viernes de la semana pasada contra Bárbara Rey, el nombre artístico de Bárbara Rey por revelación de secretos. Esto está en el juzgado decano de Plaza de Castilla. No sabemos si el domicilio lo tiene, bien en Madrid o bien en Marbella, pero eso será la policía judicial la que establezca dónde tiene el domicilio. Pues señor Araujo. Sí, bueno... Le voy a hacer primero una rectificación. Sí, una rectificación. Perdón, es que me escribe la gente que me ha pasado la información sobre la trama Macmillan. Yo me equivoqué, he dicho UCO y es Udico. Y la Udico pertenece a Policía Nacional. No obstante, efectivamente, el máximo representante de esta trama es condecorado en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, no deja de ser escandaloso. Para mí es incluso más escandaloso. Bueno, ahora con lo que... Y con respecto al tema de esta nueva denuncia de manos limpias, lo que están reclamando es que, claro, había ahí realmente una malversación de fondos públicos, aunque ha prescrito, evidentemente, de tantos años y demás, y lo que estarían denunciando es la revelación de secretos, de estar hablando esto, que haya revelado presuntamente Bárbara Rey. No sé si ha sido Bárbara Rey o su entorno, quién ha filtrado estos audios, pero ciertamente sí hay muchos secretos de manera de tema íntimo y personal que para mí, evidentemente, es una cortina de humo para distraer de todo lo que nos interesa, que es esta cuestión de la corrupción de Pedro Sánchez y su banda. Bueno, pues ya las palabras de don Gabriel Araujo, para mí lo importante es precisamente lo que está pasando, para mí Bárbara Rey lo conocíamos desde los años 80, y esto yo creo que es un equívoco, es un sinsentido que para mí no cabe en este momento, tanto que estamos pasando a la nación española, como procesal con el juez peinado y las diferentes causas que tenemos sobre la mesa. Señores, pues vamos a darles un consejo a todos ustedes, para mantener el cutis fino como el de nuestros invitados, yo les voy a revelar su secreto, que es Colacel Antioz. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antioz, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialionónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antioz produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antioz, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y señores, se nos acaba el tiempo, pero todavía tenemos algo de tiempo, no se vayan, porque yo quiero hacer aquí una porra. Señor Araujo, a ver, con lo que está pasando en este país, ya sabemos que en cualquier otro país Sánchez ya habría dimitido, pero digamos qué plazo le da usted a Pedro Sánchez, ¿va a terminar la legislatura o va a caer antes de tiempo? ¿O va a caer por una moción de censura? Por una moción de censura, no porque no dan los votos, por lo que están diciendo, y él no va a dejar la poltrona por nada del mundo, ya pueden salir diciendo lo que sea, él en absoluto va a abandonar el poder y ninguno de sus socios lo va a hacer caer, porque tampoco todos los otros saben, hemos visto la encuesta que va a caer evidentemente Sumar, los partidos independentistas Junts está cayendo estrepitosamente elección tras elección, así que no van a dejar a caer ninguno, el PNV también ha perdido votos, sigue perdiendo votos desde hace muchísimas elecciones, el independentismo catalán también, o sea, todo lo que es el acuerdo de investidura se va a mantener muy firme, así que no creo que haya realmente algo relevante, salvo que ya evidentemente detengan a Sánchez, que es lo que estamos esperando. Muy rápido, 15 segundos. Muy rápido, estoy de acuerdo con lo que dice el señor Gabriel Araujo, y permítame un segundo muy rápido, porque me lo han querido de la Asociación de Víctimas del Terrorismo apoyar las palabras de su presidenta, porque durante el gobierno del Partido Popular se escarceló a 311 etarras, de los cuales 64 con delitos de sangre. A él lo tenemos amigos, nos tenemos que despedir, sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria, y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana amigos, bueno, mañana estará con nosotros María José Vos, porque mañana no estaré con ustedes, pero miércoles vuelvo, se lo aseguro, si Dios quiere, hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!